En las últimas horas, Comunidad del Corregimiento del Centro dio a conocer a cerca de tres menores de edad, estudiantes de la Escuela Peroles, que al parecer habrían resultado intoxicados luego de consumir productos lácteos del PAE. El Secretario de Salud Distrital aseguró que estos menores de 11, 12 y 13 años se encuentran recibiendo atención médica y están fuera de peligro. Desde la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja queremos informarle a la comunidad que sobre medio día el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE ha recibido una notificación por parte del Centro de Salud del Centro donde ingresan tres menores de edad procedentes de una institución educativa rural, aparentemente con síntomas de intoxicación. Actualmente estamos acá, en el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde estos menores de edad reciben atención. Por fortuna se encuentran fuera de peligro y actualmente están recibiendo o están esperando resultados de exámenes para determinar la causa de estos síntomas. Por su parte, el gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio descartó alerta por intoxicación alimentaria debido a los síntomas que presentaban los menores. Solo presentan dolores abdominales y náuseas, no han presentado vómito, ni tampoco han presentado diarrea, ningún otro estado que signifique una alerta por intoxicación alimentaria. Se le están haciendo todo el esquema pertinente de exámenes y atención que se le puede reír al menor para darle obviamente la evolución. Hay que tener en cuenta también ese foco epidemiológico que se presentó, pues es bastante menor y no podemos nosotros determinar en estos momentos que fuera una comorbilidad asociada a una toxicología o intoxicación alimentaria para estos menores. Los menores, al igual que sus familiares, se encuentran a la espera de los resultados de exámenes médicos que les practicaron con el fin de determinar las causas del malestar.